Ministerio del Interior El único objetivo que la Policía Nacional ha tenido en esta mañana y tarde es tener un acercamiento directo con la comunidad a quien nosotros servimos y apoyamos en nuestro trabajo diario. Realmente ha sido un éxito la acogida de toda la ciudadanía de la SOAI, especialmente de la ciudad de Cuenca, ha sido masiva. Ve una sociedad realmente unida en el deporte y en la recreación. Queremos que esta mañana y tarde la disfruten, la vivan intensamente. Esto es parte de los eventos del 78º aniversario de profesionalización de la Policía Nacional. Somos una policía más cerca de la comunidad, somos una policía más cerca a quienes nosotros servimos día a día con seguridad. Y esto también es parte de las estrategias de policía comunitaria, mantener un lazo directo con ustedes para servirles de mejor manera cuando ustedes necesiten de la Policía Nacional. ¡Que viva la Policía Nacional! ¡Viva! Muchas gracias. Nosotros nos sentimos orgullosos y congratulados por tener que asumir a su casa, la Casa de los Caballeros de la Paz. Siéntanse con gusto, siéntanse pues con toda esa satisfacción de estar con vosotros. ¡Qué bien se nos ve! El trabajo que hicimos desde el tiempo atrás de integrarnos con ustedes hace un tío efecto. Este es uno de los eventos más que hace que nos acerquemos cada día más a ustedes. Es muy chévere, es una de la gente, es muy bonito. Me parece muy buena y tal vez ojalá que sigan haciendo muchos más cabalgatas. Ministerio del Interior CC por Antarctica Films Argentina ¡hnlich! Nam почему es! landinam it按